Entre los más de 50 periodistas nicaragüenses que se han visto obligados a exiliarse en Costa Rica se encuentra Marlon Gamboa, periodista misquito quien desde 2009 trabajó en TV7 en Bilwi brindando cobertura a las demandas de las comunidades indígenas por su derecho a la tierra. Iliana Lacayo nos cuenta su historia. Mi nombre es Marlon Antonio Gamboa, soy misquito 100% y estudié periodismo. Empecé a trabajar como periodista y como camarógrafo desde el 2009. Primero comencé con TV7, dábamos cobertura para las comunidades que tenían conflictos de tierras. Habíamos escuchado que ya estaban entrando por atrás de Rosita, Ciuna, por Río Bocay, por ese lado venían gente. Entonces, ya habían más de 60 hombres encapuchados con armas de fuego que son ACA. Entonces, yo lo que dije, me imagino que las ACA solo tienen el ejército, que es el Estado, porque incluso se veían en la bandera del Frente Sandinista Rojo y Negro que tenían encapuchado, algunos tenían en su cuello y tenían uniformes del ejército. La información que me habían dado, hubo violaciones, secuestros de familias y ya la mayoría de la gente habían huido hacia Guaspam, hacia Portocabeza y a las comunidades más cercanas. Entonces, yo bajé inmediatamente para hacer mi ángulo con la cámara, pero en ese momento que yo disimuladamente me pongo la cámara, entonces ellos me dicen a mí, si no te da la cámara, mátenlo. Me imagino que la persona que dice, mátenlo, es el líder de ellos, porque él es el que hablaba. Entonces, yo ahí nomás bajé la cámara y me iba retrocediendo poco a poco, entonces me decía, vení, y ya como que me iban a rodear. Entonces, en ese momento yo lo que hago es ponerme la cámara y correr. Cuando yo empiezo a correr, no sé si me estaban disparando directamente o si no, para que me detuviera, estaban tirando en el aire. No sabía en ese momento porque yo dije, aquí me matan. Yo me acuerdo esa vez que yo entré montaña adentro, no agarré la carretera, porque si hubiera agarrado la carretera, habían carros y tenían motos. Y yo sé que me hubieran alcanzado, pero no sé si fue mi instinto que me guió hacia el bosque. Yo me acuerdo esa vez sin rumbo, solo sé que corrí, corrí, sin respirar. Llegué en un punto dentro de la montaña, que me volteaba a diferentes ángulos para ver dónde guiarme. Me acuerdo que había unas cuencas de río que solo escuchaba el río bajar. Yo llegué y puse denuncia y también puse mi denuncia por medios de televisión y por la radio. Salí y yo dije que es lo que me había ocurrido en la comunidad y empecé a recibir amenazas del Frente Sandinista. Me decía que yo era un tapudo y que me iban a matar. Que conocían a mi familia y que sabían dónde exactamente vivía en la finca. Ellos sabían exactamente todo dónde vivía mi abuela. Yo salgo de Portocabeza. Tenía muchas amenazas de muerte. Ya le habían quemado la casa a mi abuela. Y no es la primera vez que quema la casa a mi abuela. Ya son cinco veces que lo están quemando. Entonces yo decidí, yo le dije a mi abuela, mamá, si yo estoy aquí de tantas amenazas que tiene y nuestras autoridades, como siempre, no hacen nada, aquí me van a matar. Yo con mi familia decidimos ir a Managua. Pero siempre recibía las amenazas. Vamos a matar a tu abuela, vamos a quemar tu casa. Y ya sabemos en Managua dónde viví. Entré un 18 de febrero, un día martes, creo, a las 6 y 45 de la tarde. Llegué a este país, en Costa Rica. Yo comenté a mi hermana, yo le dije, lo que salga, yo tengo que trabajar. Entonces mi hermana me dijo, Marlon, aquí solo hay construcción, guardas de seguridad, trabajan en los supermercados con chinos, ¿puedes aguantar? Me dijo, esos trabajos. Yo le dije, sí, sí he aprendido muchas cosas en esta vida, ¿por qué no? Para poder sobrevivir y mantener a mi familia, debo de hacerlo. Me acuerdo que por contacto de mi hermana me consiguieron trabajo en la playa Uvita. Me fui, era un día domingo, a las 10 de la mañana. Yo llego a Uvita a trabajar, solo estaba el maestro de obra. Yo le dije, hola, mi nombre es Marlon Gamboa. En buenos días le digo, ¿en qué puedo ayudarte? Y andaba con unos buenos pantalones y los muchachos me dijo, y se pusieron a reírme. Y yo dice, mira, él piensa que va a aguantar aquí. Entonces yo he escuchado lo que estaban diciendo. Pero yo dije, bueno, vengo a trabajar, no le puse atención, me dio unos carretones. Pero para mí era pesado, porque como periodista y como comunicador, para mí es un trabajo fácil. Me acuerdo esa vez, eran las 11.45, ¿sí? Me empezó a doler la migraña, no aguantaba yo. Sentía que los ojos se me brotaban y fui corriendo. Le dije, jefe, le digo, con permiso. Le digo, ¿será que usted me pueda permitir para tomar mi pastilla? Y ahí me dice, no jodas, me dice, y andas enfermo ya, acabas de venir y estás enfermo. Me dice, no, es que padezco de migraña. Y me dice, anda a tomar. Pues tomé la pastilla. Y yo dije, ¿me da permiso ir al baño? Entonces fui al baño. Y estaba un espejo. En ese momento me salió las lágrimas, empecé a llorar y dije, ¿qué vine a ser en este país? ¿Qué vine a ser en este país? Yo me salí en las lágrimas y en ese momento yo pensé a mis hijos. Entonces yo dije, no. Tengo que ser por mi familia. Mis hijos dependen de mí. Mi familia depende de mí. Hola, amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.